Por el invierno el precio de la mora sube. Los productores y productoras nos explica que son por diferentes razones. El clima hace que el producto escasee. Por el momento aún existen buenas condiciones para la cosecha de la mora. El cultivo ahorita está un poco ya empezando a mejorar. Estamos con el tema de la mora. Ojalá no venga la lluvia y no nos dañe, porque ahorita está un poco verano y sí estamos teniendo la cosecha todavía con la mora, mi estimada. El precio de la mora depende de las tarrinitas. Estamos entregando también por libras. Nos estamos dando a 60 centavistas las libras. Aquí es conveniente directamente del productor, mi estimada. Si nosotros producimos lo que es la mora es natural, no tiene nada de químico, es garantizada. Tenemos lo que es mora, naranjillas y en ese producto ofrecemos nosotros. También ofrecemos el chayote cuando tenemos. Para el mes de noviembre, por lo general, las lluvias son más fuertes y ahí es donde el producto eleva su precio, puesto que las actividades de agricultura se hacen más complejas. Para el tema de finales, la mora que se sube de precio es porque el clima ya nos empieza a dañar, la mora ya empieza a coger, a podrirse en las matas, no deja madurar, entonces por eso es que no hay mucha mora y se sube de precio. Pero no se exageran los precios. Aquí como somos productores, nosotros les damos un precio conveniente que es accesible para todo el bolsillo del ciudadano. Aquí se pueden visitar, aquí nosotros tenemos diferentes precios, se les acomoda con llapita y todo. El traslado del producto lo deben hacer por mulares o cargando la cosecha. Para sacar la mora, nosotros sacamos al hombro, también se saca a mulares también porque el acceso de vía no tenemos buena, nosotros tenemos solamente un chaquiñán nomás y por ahí es que bajamos la mora de encima, desde el terreno hacia la vía. También es un poco duro la bajada de la mora de encima, y por eso es que también a veces nos sacrificamos y también tenemos que ver cualquier económico también. Desde la mora nos caminamos media hora de bajada, es pura bajada, tenemos que bajar cargado la mora. Ese es el sacrificio que nosotros realizamos. Sin guantes juntamos así nosotros, porque si ponemos guantes, le aplastamos mucho la mora, le podemos maltratar, entonces tenemos que juntar con delicadeza y viendo... Claro que sí se lastima la mora, pero no hay otra más que toca buscar las alternativas. En la Feria de la Mata a la Hoya encontrará la mora cultivada de forma orgánica. Los productores hacen la invitación. Todos serán cordialmente bienvenidos a la feria, aquí estamos ofertando la mora directamente del productor al consumidor, le damos con la yapa que es lo más importante, le esperamos que estamos atentos para servirle aquí. ¿Los precios? Los precios de la ternita le estamos dando a un dolarito y viene con yapa y todo, y si lleva por canasta también le tenemos un precio, porque si lleva toda la canasta tenemos otro tipo de precio. ¿Cuántas canastitas está hoy? Hoy día venimos traiendo dos canastitas de mora, por eso estamos aquí, estamos produciendo la mora ya. Le invitaría a que vengan, visiten esta feria, que hagan gasto, es buen producto, producto sano. ¿Cómo se refieren con la familia? Sí, con esto vendiendo, con esta bolta llevo a compra para mis hijos, es mi sustento. ¿Y si no vende aquí, a dónde lleva la mora? Ah, me voy a ofrecer en restaurantes afuera. ¿En los que dañan? Sí, porque no se puede guardar, esto toca venderlo hoy día mismo.